Los años pasan para vos Como pasan para el whisky y el vino Te veo cada vez mejor Aunque un océano nos mantenga lejos Más sabia, más lista, más linda Tus consejos me ayudan día a día Te tengo presente al despertar Y en mis sueños te abrazo Con mi vida Siempre elegante con su capelina Las flores la miran cuando camina Y deja a su paso una suave brisa Perfume a cigarro y café Siempre elegante con su capelina Las flores la miran cuando camina Y deja a su paso una suave brisa Perfume a cigarro y café Cuando era chiquita Y ya me enseñaste Oh, los tejidos los mates Las flores juntas Juntas las risas Y de tu mano tomando una suave brisa Y de tu mano tomando la mía Siempre adelante con su capelina Siempre adelante con su capelina Y de tu mano tomando una suave brisa Y de tu mano tomando una suave brisa Para poder agradecerte Todo lo que hiciste por mí No quiero ver lágrimas entre tus ojos Reírte con ganas, bien fuerte, empoderada Con esa alegría que te acompaña Illumina mi existir